Bueno, yo creo que lo importante era estar ahí, yo creo que uno se encuentra al final, pero bueno, el ritmo ha sido bastante fuerte, ha sido una etapa bastante dura, se siente bastante, pero bueno, yo creo que bastante bien era lo que más o menos pensábamos hacer, sabíamos que iba a ser complicado y pues atacar al Sky con el paso que hacían, pues es difícil atacar a un equipo así. La contrarreloj o es todo durante? Bueno, la contrarreloj es importante, obviamente sabemos quiénes tenemos por delante, pero es una contrarreloj que se hace después de 20 etapas, bastante cansancio en las piernas y entonces vamos a ver qué tal. Rico, de todas maneras estuviste ahí, fue una etapa impresionante y eso motiva igualmente para el arribo a París. Sí, fue una etapa bastante dura, bastante batalla, se subió muy rápido y bueno, se llegó ahí con los principales.